Hoy seguimos en el mar, voy a ser campeón, voy a llegar a ganar, vamos a poder vencer. Hoy seguimos en el mar, voy a ser campeón, voy a llegar a ganar, vamos a poder vencer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy seguimos en el mar, voy a ser campeón, voy a llegar a ganar, vamos a poder vencer. Hoy seguimos en el mar, voy a ser campeón, voy a llegar a ganar, vamos a poder vencer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!